Si es que iniciamos chicos, a bailar. Te amo como no soñé querer, estando contigo no me falta, nada solo quiero que tú estés. Lo nuestro es algo maravilloso, tan grande y tan inmenso como el mar. Me siento feliz cuando te miro, Dios mío, tú bendice nuestro amor. Porque solo tú te has metido en mi alma, estando en el fuego de mi corazón. Tú me haces que libre de pies a cabeza, y con todo eso pierdo la razón. Porque solo tú me haces ver mariposas, entre blancas rosas, sobre un mar azul. Y en un arco iris escribo tu nombre, con miles de estrellas bañadas de sol. Para toda la gente del mercado San Francisco, un saludo. Lo nuestro es algo maravilloso, tan grande y tan inmenso como el mar. Me siento feliz cuando te miro, Dios mío, tú bendice nuestro amor. Porque solo tú te has metido en mi alma, enseñando el fuego de mi corazón. Y en un arco iris escribo tu nombre, con miles de estrellas bañadas de sol. Ok, muy buenos días, amigas, amigos que nos acompañan. Vamos a enviarles otra de las canciones, grabaciones de los nuevos noreños.